Como Mercurio Tan bonito como los chicos de Mercurio Que guapisimos y como siempre Causan la locura cada que se presentan Aquí en la ciudad de Monterrey Y pues ayer tuvieron un chat muy especial Así es, bueno, ellos prácticamente Acabaron con toda la ciudad para donde iban Bueno, el revuelo con todas las fanáticas Y aquí en las instalaciones De Multimedios cuando vinieron a hacer ese videochat Bueno, terminaron por alborotarlas Ven ustedes Solo cinco chavos lograron poner de cabeza A toda una ciudad Y sin importar que fuera en el aeropuerto Hotel, en un canal de televisión O hasta en internet Y todo por estar cerca de ellos Es muy chistoso porque Las conocemos ya de verdad muy bien Ya de nombre y todo Así, con lo que decíamos con las redes sociales Ya te están tuiteando Y ya más o menos ubicas por cara y por nombre Quienes son Y si no te empiezas a decir Ah, yo soy Brenda, yo soy Sin Y no sé qué, ¿no? Y llegas y las ves Y te las echas todo el camino De regreso en las camionetas Y si en el hotel demostraron Que eran capaces de todo Los cantantes se llevaron una tremenda sorpresa Al comprobarlo durante el videochat Que sostuvieron en el portal de Telediario En donde sus fanáticas se portaron De lo más atrevidas Con las preguntas que le realizaron Mismas que ellos respondieron Sin ninguna pena Un poquito nada más La verdad es que con los años se han vuelto peor Pero, ni modo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No, súper agradecidos Y son muy intensas Las fans de Mercurio siempre lo hemos dicho Pero a padre, ¿no? Es un cariño que defiende la capa y espada Elías, Poncho, Héctor, Dani y Rodrigo Disfrutaron del encuentro con sus seguidoras A las que les cumplieron todas sus peticiones Entre ellas cantarles uno de sus clásicos éxitos musicales Explota ya corazón Y pon a tope el motor Da más velocidad Que ya la quiero amar Explota ya corazón Que ahora estamos los dos Durante una hora convivieron con sus admiradoras Que se conectaron desde diferentes partes del mundo España, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos Mercurio se despidió de ellas Prometiendo pronto realizar otro videochat Telediario, tras los famosos Yo quería que me cantaran la de...